Primer tiempo, las mujeres en el fútbol. El recién electo, reelecto y ahora renunciante dirigente de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, Joseph Blatter, señalaba en el 2007 que el futuro del fútbol es femenino. En el 2012, con motivo del Día Internacional de la Mujer, dijo, el fútbol en particular ha desempeñado un importante papel en la emancipación de las mujeres desde el principio. En este sentido, el fútbol femenino tiene una dimensión social más fuerte que el masculino y tanto las futbolistas como las espectadoras entablan una relación diferente con su deporte. Esto no rebaja el fútbol femenino a la categoría de mera competición deportiva, al contrario, lo realza. La FIFA cuenta con la Comisión de Fútbol Femenino y de su Copa Mundial Femenina, que aplica por los programas de desarrollo de esa categoría. Entre sus metas están la de crear torneos o ligas de mujeres en todas las asociaciones integrantes del organismo y aumentar el número de mujeres en puestos decisorios de toda la industria del deporte. De acuerdo con datos de la misma FIFA, del 2000 al 2006, el incremento de la participación de las mujeres en estructuras organizadas se dio en 54 por ciento. En el caso de los jóvenes, aumentó el 54.7 por ciento en hombres y 69.6 por ciento en mujeres. El fútbol de aficionados creció en 16 por ciento en hombres y 138 por ciento en mujeres. Los torneos femeninos también se han incrementado. 135 selecciones femeninas absolutas figuran en la clasificación mundial FIFA-COCA-COLA y en el próximo mundial que se llevará a cabo en Canadá participarán 24 selecciones. Sin embargo, ¿cómo se explica que en el deporte más popular del mundo, de cada 10 jugadores solo una es mujer? Aquí no se consideran todas las modalidades del fútbol, nos referimos al clásico, como lo define la FIFA. En el caso de México, es el 18.56 por ciento de los jugadores, es decir, dos mujeres por cada ocho hombres. ¿Cómo se justifica que el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, haya ganado 16.5 veces más que la mejor futbolista del mundo en ese año, la brasileña Marta Vieira, mejor conocida como Marta, con cinco balones de oro? ¿Cómo se puede interpretar que después de 109 años de creada la FIFA, haya tenido por primera vez en el 2013 a una mujer en su comité ejecutivo, integrado por 25 miembros, para un periodo de cuatro años? Ella es Lidia Nskera, presidenta de la Asociación de Fútbol de Burindi. ¿Cuáles son los argumentos para que en mayo del 2015 se haya creado apenas la primera liga oficial de fútbol femenil en México, un proyecto a largo plazo y sin presupuesto específico? ¿Cuáles son los argumentos para que siga habiendo países que prohíban a las mujeres jugar fútbol o cualquier otro deporte de manera profesional o simplemente para verlo? ¿Para qué Isha Johansen sea la primera mujer presidenta de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona y la única presidenta de una asociación de fútbol en el mundo? Segundo tiempo, el juego del hombre. El llamado juego del hombre representa la cultura del deporte con predominancia masculina, la hegemónica, la tradicional, una cultura, en este caso del fútbol, que sigue vigente gracias en buena parte a los medios de comunicación masiva, a los dirigentes, a los jugadores y a los diversos actores de esa flamante industria del ocio, como lo definió la FIFA. En las crónicas y narraciones, los partidos son equiparados con una batalla acampal, se habla de héroes y hombría. Las águilas hicieron ayer la hombrada en el estadio azteca, reportó un diario sobre el partido de la final de uno de los torneos de 2013. Los jugadores de la América fueron calificados como guerreros y hombres de verdad. El calificativo que con frecuencia recibe la selección mayor del fútbol mexicano es el de ratoncitos verdes al momento de perder o ser descalificados. Es el escarnio, la vergüenza de no poder demostrar hombría. Cuando la selección de Brasil quedó fuera en el mundial de su propio país, el técnico Carlos Caetano Blendor Berry, mejor conocido como Dunga, comentó, nosotros somos machistas, tenemos aquello de que el hombre no llora, pero necesitamos saber respetar, al referirse a los jugadores que lloraron en la ronda de penales ante Chile. Curiosamente, el pacto entre caballeros es un acuerdo entre los dueños de los equipos cuando hacen las transacciones de jugadores al estilo más gasteril y de explotación humana, por mucho que ganen miles de pesos y por mucho que sean hombres. En el caso de las mujeres como aficionadas y esposas, novias, amigas de los aficionados, se utilizan como adorno del fútbol o lo ven como la ignorancia plena, aparte de ser consideradas objeto sexual. El año pasado, en un medio electrónico, se expusieron 10 razones para ver el Mundial de Brasil 2014, aunque no te gusta el fútbol, así decían. No se indicaba si el mensaje estaba dirigido a las mujeres o a los hombres, o a ambos, pero el último punto fue para mirar jugadores guapos. La agencia AFP, por su lado, publicó en el marco de Brasil 2014 una galería de 42 fotos de las chicas más guapas del Mundial. Por cierto, ninguna parecida a mí. Cuando la futbolista Maribel Domínguez firmó contrato en el 2004 con el Celaya, en ese entonces club de la primera división, el periódico La Jornada tituló una nota, el juego del hombre en las piernas de una mujer. No me imagino cómo hubiera titulado una nota referente a Virginia Tobar, la primera árbitra profesional en México, la honra de los hombres de verdad en el pito de una mujer. En cuanto a los dirigentes y jugadores, las declaraciones que hacen sobre las futbolistas o de otro deporte están cargadas de grandes precios hacia ellas. Cuauhtémoc Blanco había mandado a Tobar a lavar los trastes. El año pasado el famoso piloto mexicano Sergio Pérez declaró, imagínate el cuerpo que se te queda si te gana una chica, mejor que se vaya a la cocina. En referencia a la piloto de Fórmula 1, William Susie Wolf. El caso de Domínguez desató una fuerte polémica en los medios y los clubs. Blatter la rechazó. Si esta señorita quiere jugar entre los hombres, que lo haga, pero no dentro de nuestra institución. No tenemos nada en contra, pero se debe mantener una clara división entre el fútbol masculino y el femenino. Las cosas no han cambiado, y eso que a mí me encantan las mujeres. Ese entonces entrenador de la América, Manuela Puente, señaló, yo no soy un misógino, ni mucho menos, pero desde pequeño a mí me enseñaron que a la mujer no se le toca ni con el pensamiento. La voy a dejar pasar porque soy un caballero. El fútbol es un juego de choque, pero mi esencia no me permite ir a chocar contra una dama. El hombre es para consentir y cuidar a la mujer, y por qué no, hasta para cumplirle sus caprichos. Tiempo fuera, vivir de la patada. Frente a este panorama, las mujeres mueven el balón con absoluta desventaja. Son vistas como extrañas e invasoras. La jugadora sueca del equipo francés Olympique de Lyon, en su división femenil, Lota Schelling, expresó que el mundo es masculino, pero nosotros estamos en el fútbol para cambiar eso. Lo que de verdad cuenta es que cada chica tenga la posibilidad de jugar al fútbol, si ese es su deseo. Pero para miles de mujeres ese deseo es anulado desde la infancia. El fútbol no es para niñas. Es la frase que más escuchan aquellas que quieren vivir de la patada. Hay hombres que viven del fútbol, independientemente de que sean muy buenos o muy malos, pero viven del fútbol. Para una mujer eso es imposible. Dice Elia Echeverría, de profesión física. Ay, Andrea, tu fútbol es un capricho. Lo mío es un trabajo. Cuenta Andrea Rodebau, exfutbolista profesional y entrenadora de fútbol, que así le dijo uno de sus novios. Lo bueno es que lo mandó a volar. En la polémica que desató en el 2004, Maribel Dos Mínguez hizo frente a las críticas. Si antes me decían marimacho, ahora me van a decir transexual o travesti. En nuestra nación sí hay machismo. También hay algunas que son feministas y podrían decir que no debo jugar contra hombres. En el fútbol hay roces, pero así como me pueden tocar a mí, yo también puedo tocarlos y jalarlos a ellos. También tienen de dónde. Tobar se retiró en el 2008, con nada más cuatro partidos arbitrados. El problema no es el fútbol, el sistema nacionalista es machista, declaró en aquella ocasión. La exseleccionada nacional, Brisa Rangel Mata, comenta que los periodistas no cobren el fútbol de mujeres, mucho menos los entrenamientos, solo hacen cuando hay eventos como los mundiales. En cambio, el fútbol de hombres, pese a que sus resultados no son buenos, tienen más cobertura. Los jugadores, dicen, deben estar conscientes de la responsabilidad que tienen al representar a su país, pero solo se preocupan por su imagen. Todas estas expresiones no son machistas, eso es lo que nos argumentan. Se trata de competitividad, o sea, que sepamos jugar como los hombres, de alto rendimiento, o sea, el aguante físico. El fútbol es un juego de contacto, o sea, de golpearse, pero también de agarrarse de los… De hecho, ese es el mismo argumento que utilizan los hombres para inhibir, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política, la cual es considerada como algo sucio, en donde hay golpes bajos, intrigas y crímenes. El fútbol es espectáculo, y las mujeres no hacen más que panchos, nos dicen por otra parte. Por otro lado, deducen que las mujeres en ese tipo de deportes se masculinizan, entiéndase como deformación del cuerpo, Además, la identidad femenina, entiéndase como ser sensibles, tiernas, estaría en riesgo, y por si fuera poco, serían lesbianas. Aunado a que abandonarían a la familia y a los hijos, pues es una profesión de tiempo completo. Quiero hacer una acotación en cuanto a la competitividad. Una investigación indica que, en general, las mujeres recorren menos distancia y lo hacen con intensidades más bajas, pero a nivel técnico y táctico, su juego se parece mucho al de los hombres. El Real Madrid, perdón, el Real Madrid, campeón de la Liga Española 2002-2003, fue el equipo que menor distancia recorrió. El investigador José Tuzel señala que la participación igualitaria de las mujeres en el fútbol permitiría el aumento del número de jugadoras y de equipos, mejoraría la calidad en las ligas y se promovería una educación para y en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Es decir, la igualdad también genera ganancias. Tiro de esquina, la división sexual del fútbol. El desacato de Domínguez a las reglas no escritas de la FIFA pareció un hecho aislado, pero no. Hay un gran debate a nivel internacional sobre el fútbol mixto. De hecho, no está prohibido del todo, como en España o en las categorías infantiles. Cuando abordé este tema en una mesa redonda en la UNAM, el moderador, el periodista Mauricio Mejía se escandalizó por el tema. No va por ahí el asunto, dijo, no es una batalla de sexos, me reviró. Lo que le falta a las mujeres, o sea, es culpa de las mujeres, es generar industria deportiva. Un asistente a ese foro también comentó, las mujeres necesitamos buscar el espacio, o sea, sigue siendo nuestra culpa. Brisa Rangel, una de las expositoras, señaló que a las jugadoras, en el caso de México, les conviene foguearse con hombres para poder enfrentarse a equipos como los de Alemania. Que el deporte sirva para crear cultura, remató con elegancia. La división de los sexos es una característica de los deportes. La FIFA, contradiciendo su política incluyente, exigirá a las jugadoras en el Mundial de Canadá realizarse la prueba del sexo para comprobar que efectivamente son mujeres. Recuerden el caso del atleta Cáster Semenya. Este aspecto, no sólo el de sexo, sino el de la orientación sexual, es un tema de debate plagado de discriminación, violencia y segregación, como si el contacto físico significaría un contagio. ¿Se acuerdan del beso entre Vicente Matías Bozo y Cristian Benítez, de la América, criticado por la Federación Mexicana de Fútbol? Tiempo extra. Expuse brevemente diferentes escenarios de un panorama amplio y complejo de la participación de las mujeres en el fútbol. Se puede destacar que ahí, al igual que en otros deportes, persiste la discriminación y violencia hacia las mujeres. Las relaciones de género en el fútbol y cómo repercuten en el ejercicio de sus derechos son aspectos ignorados en la polémica de este deporte, espectáculo, industria. Las profundas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el fútbol demuestran la ausencia de políticas públicas para la igualdad en ese deporte, sobre todo en el aspecto profesional que se maneja aparte con sus reglas, con sus condiciones. El deporte profesional, no sólo en el fútbol, es un poder aparte, intocable. No estamos hablando de las grandes figuras de las que han tenido la oportunidad de estar en la élite deportiva, sino de las limitaciones implícitas y abiertamente explícitas que tienen la mayoría de las mujeres para el goce de un derecho. Lo anterior contraviene a los instrumentos internacionales, a las leyes mexicanas en materia de derechos humanos de las mujeres y refuerzan los mecanismos de exclusión e inclusión restringida al deporte profesional y amateur, que no sólo se refleja en sus estructuras, sino en la cultura del deporte en México. Las políticas, si acaso, programas o proyectos son escasas de aisladas, poco se conoce qué se está haciendo para erradicar las brechas de desigualdad en el deporte. En México, en el 2005, sólo el 2.8% de las federaciones nacionales deportivas contaban con una área de atención a las mujeres, mientras que únicamente el 10.5% ofrece capacitación sobre perspectiva de género, es decir, sobre los derechos de las mujeres y la igualdad. A raíz del caso de Marigol Domínguez, senadoras de los partidos revolucionario institucional y de la revolución democrática, PRD, se pronunciaron por la creación de una liga profesional de mujeres, pues esa omisión conculcaba los derechos de cualquier mujer, lo que es un signo preocupante de discriminación. No pasó nada. Domínguez emigró a España para jugar en el Barcelona categoría femenil. Nadie más se acordó de ese capítulo. Ahora no se le permitió jugar en la selección porque está como candidata a un puesto de elección popular. A nivel internacional también hay pocas acciones. La Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer ONU Mujeres utilizó la figura de Isha Johansson para una campaña del año pasado llamada Anotar un Gol por la Igualdad. En la práctica, las protagonistas con Juego Limpio han fracturado la fortaleza machista y misógina. Muchas lo han hecho solas. La sueca Pia Sundashe, exjugadora y entrenadora, opinó que el fútbol femenil podría haberse utilizado para la lucha por la igualdad. Ambos movimientos, el feminista y el de las futbolistas, se hubieran beneficiado mutuamente. Y sí, creo que debemos mirarnos las feministas y las futbolistas, perder los prejuicios. No somos equipos contrarios. existen muchos puntos de confluencia entre nuestras luchas para anotar ese famoso Gol por la Igualdad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.